Pues vamos a iniciar. Buenos días compañeros, regidores integrantes de esta Comisión Edilicia de Medio Ambiente. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria con fundamento en lo establecido por los artículos 42, 43, 56, 58, 64 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del H. Ayuntamiento Profesional de Tona La Jalisco. Solicito a la Secretaría de Técnica de esta Comisión tome asistencia. Como le indica Presidenta me voy a permitir nombrar listas de asistencia. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Regidor Abogado Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Regidor Manuel Nájera Martínez. Regidora Ana Priscila González-Lafiela. Les informo Presidenta que al momento se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Bueno pues de conformidad lo establecido por artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones se declara el quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos siendo las 12 horas con 9 minutos del día primero de noviembre del año 2022. Se va nuevamente a los de la voz de la Secretaría. Como le indica Presidenta me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. 4. Análisis del tema en relación a los ladrilleros del municipio previo a la temporada invernal. 5. Asuntos varios y 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Se mete a consideración de mis compañeros la aprobación del orden del día. Quien esté por la afirmativa a favor de levantarlo manifestando su mano. Manifestarlo levantando su mano. Presidenta le informo que el orden del día es aprobado por mayoría de los integrantes de esta Comisión. El tercer punto del orden del día se somete a su consideración. Se omite a la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que se les fue mandada con anterioridad. Y pues quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano. Presidenta le informo que el acta de la sesión anterior de esta Comisión ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Bueno, pues el siguiente tema tiene que ver con el análisis de lo que platicábamos en relación a los ladrillos del municipio. Previo a la temporada que viene invernal, bueno pues invitamos al director de ecología, Jorge Arias. Él me buscó para decirme que lo habían citado a una reunión para ver los mismos temas en gobierno del Estado. Y mandó a la licenciada Adriana Cobarrubias en su representación para traer la información necesaria que le pedimos. Que dentro de esta información que solicitamos en la sesión pasada fue pedirles una base de datos con el padrón de los ladrilleros que tenemos actualmente en el municipio. Y lo que se pudiera suscitar ahorita con preguntas por parte de los compañeros. Entonces pues, bienvenida Adriana. Muchas gracias. Lo mejor representado no podría estar. Les hago llegar a cada uno lo que es el listado hasta el día de hoy. Actualizado hasta el día de hoy de lo que es el padrón de ladrilleros. ¿Cada cuándo se actualiza Adriana? Este se está actualizando a diario. ¿Todos los días? Todos los días. Bueno, cada que hay un nuevo registro, yo de hecho no soy la encargada de registrarlo. Tener todo su expediente, que esté en orden. Si no tiene alguno de los documentos que se le piden, no se ingresa hasta que cumpla con todos ellos. Entonces todos los que están ingresados hasta el día de hoy están con todos los papeles en orden. Oye Adriana, aquí no aparece el dato, pero ¿cuántos son? Ahora, hasta el día de hoy son 307. ¿307 ladrilleros? Registrados. Hay quienes no están registrados, que no se han acercado. De hecho, todos ellos ya están verificados. Nuestros compañeros verificadores han ido a los lugares para ver que realmente este guileor no ladrillero, que realmente es la persona que vino a registrarse, todo. ¿Y ellos sí recibieron el apoyo? ¿El apoyo? ¿El apoyo el año pasado? Fue algo muy, muy raro. Porque de hecho, en relación al año pasado, son menos empadronados. Yo no sé de dónde salió el padrón del año pasado. Se hizo una conjunción entre la referencia de DIF, de presidencia, dirección de ecología, todos. Pero al día de hoy son menos los empadronados. ¿Sabes cuántos fueron los beneficiarios? El año pasado nosotros teníamos un registro de 487 empadronados. Sin embargo, se agregaron unos por parte del DIF. Entonces, al final, no sabemos cuál fue el total de apoyos que se dieron. Para lo que era la comprobación, se pedía la comprobación de más de 500. Entonces, creo no a todos se les dio, porque entre lo que eran patrones y lo que eran empleados, estaban registrados a veces doblegados, a veces no había un registro certero de lo que era un orden. Podían estar tres, cuatro personas, que era el papá, la hija, la hermana, y sin embargo, ninguno de ellos no trabajaba. Entonces, ahora ya se tiene la certeza de que la persona que está ingresada está como patrón. Oye, todos estos, el padrón también lo van llenando, lo van registrando. ¿Conforme vienen también con ustedes a pedir el permiso para quema o no? Nosotros llevamos un permiso de quema. Sí, pero no se les otorga si no están empadronados. Entonces, también es como un gancho para que se empadrone. Exactamente. Sí. Si no tienen toda la documentación completa, no se les empadrona y, por lo tanto, no se les da el permiso. ¿Tienen alguna...? ¿Unes sorpresas o no? Son muchos. Sí, son muchos y, sin embargo, no están todos los que en el año pasado. De hecho, el año pasado hubo gente que se quedó sin el apoyo porque se quejaron que, como dices tú, hubo colonias en las que registraron y que ni siquiera se dedicaban a... De hecho, nosotros, perdón, para la actualización de este padrón, nosotros nos basamos en lo que teníamos anteriormente. Hicimos la verificación y había personas que eran, estaban registrados como patrones. Entonces, íbamos al domicilio y resulta que ni siquiera ahorro no había. Era un mecánico, era una malcasa, eran personas que no tenían nada que ver con ellos, con los ladrilleros. Entonces, y, sin embargo, estaban registrados y también recibieron apoyo. Y, este, una pregunta. Para otorgar permisos, Adriana, tú estuvo... Hay varias personas que nos han... De hecho, lo platicamos también en la sesión pasada. Hay... Hubo gente a mí, gente de Paracoyula, que me decían, oye, nosotros llegamos, habían 10, este... 10 familias de ladrilleros establecidos y ahorita ya hay 17. Se están otorgando nuevos permisos donde... O sea, donde ya hay, pues, el tema de la urbanización ya está más desarrollada o no. Es que, de hecho, nosotros, permisos para instalación, de hecho, no los desproporcionamos. Nosotros lo que hacemos es llevar el padrón de los ladrilleros que realmente se acercan a la dirección. Nosotros no le damos autorización, que, de hecho, se supone que en el código queda estipulado que todos los ladrilleros deberían de tener que contar con una licencia. Y no hay licencia. Que es previsto que se tenga que cobrar. Entonces, eso está volando. No les cobran. No les cobran, no. De hecho, nosotros... Es garrapa. Nosotros hicimos la propuesta en esta ley de ingresos para el próximo año que sí se haga lo que es el cobro de licencia. Es una... lo que es un costo significativo. Realmente no es muy alto. Pero sí que tengan, ahora sí que la licencia en orden para poder nosotros tener mayor control. Exactamente, porque si se instalan o no se instalan, pues quién sabe, porque como no son hornos totalmente fijos, entonces... Regidora, hago constar la presencia del regidor Alejandro Juan Rostro. Muchas gracias. Bienvenido. Ya quedó asesinado el cabrón. Ya le voy a decir esto. Pero, sin embargo, para los permisos, sí nosotros tenemos un poquito de control porque solamente se otorgan ocho permisos al día por sobre. Contemplando un total de seis zonas. Que es la zona artesanal, que viene siendo todo lo del centro. Todo lo del centro. Lo que es la zona centro-poniente, que viene siendo el refugio, Salatitán, el rosario. Toda esa zona. Una parte de San Gaspar. También lo que es la zona de Coyula. Sí, lo que es Coyula, Prado, se llama. Lo que es la zona sur-poniente, que es la de Santa Paula, La Puerta, Santa Rosa. También lo que es la zona de La Guadalupana, La Punta. Y todas ellas, cada zona no puede exceder de ocho permisos al día. ¿De qué van a nos...? ¿De qué van a nos...? Ok. Y este... ¿Tampoco se cobra? No los cobramos. Ni uno solo. No se cobra. Una pregunta. En otros municipios sí cobran por una licencia municipal para los ladrilleros. ¿Tú sabes? ¿Has hecho alguna comparación? Es que de hecho sí hay una... Por ejemplo, en Cajunusco y demás, está la licencia para ladrilleros. ¿La que Paquetarola la tendrá? Me imagino que también debe tener... El FATU. ...de que investigarlo. Entonces, nosotros es la propuesta que hacemos, que sí se interpone lo que es la licencia. ¿Se pudiera regularizar más? Bueno, nada más que hay un problema. Bueno, ¿por los predios o qué? Lo que pasa es que no es tan sencillo expedir una licencia de operación porque primero tienen que cumplir con una serie de requisitos que difícilmente lo van a hacer y segundo, pues los lugares donde están por uso de suelo no es permisible que estén ahí. Casi hay muchos lugares. Entonces, por eso es la razón que ha sido más fácil para el gobierno tolerarlos. Entonces, aquí el problema es que hay esas variaciones donde yo creo que sí sería importante preguntar a la directora del DIF por qué hubo más personas del padrón que formalmente tienen registrado. Digo, independientemente de los subsidios, porque no es tanto los subsidios. Tal vez puede ser que una cosa es el patrón o el dueño del negocio y otra cosa son los empleados. Y si a los dos les llegó, pues qué bueno, eso es bueno para ambas partes. Pero yo creo que más bien el asunto es identificar y poder mapear las zonas donde se encuentran, no sé si eso ya lo tienen, y poder identificar con el área de desarrollo urbano el impacto de la densidad poblacional que se tiene alrededor y lo que está creciendo la ciudad, la ciudad también está creciendo y la licencia es que está bien. Sí, porque el problema es que sí es un problema de contaminación grave. No se está haciendo algo que de alguna manera, no que regule, por las razones que comento es difícil que se regule, pero sí que se pueda mejorar la manera de cómo funcione y no ver cada año al subsidio, tras el subsidio, tras el subsidio, que es una situación incluso hasta para ellos compleja. Y ver también, que aquí es la otra parte más interesante, es ver en algún momento dado si podemos tomar un acuerdo con el gobierno del estado, pues para hacer un solo parque metropolitano de ladrillos y a todos concentrarlos en otro lugar. Pero obviamente para hacer eso se requiere acuerdo de los alcaldes, se requiere acuerdo del gobierno del estado, porque sí, sí es complejo el tema de la contaminación. ¿Y en qué tendríamos que fundarlo? Pues una razón muy sencilla, el transporte público está subsidiado y se subsidió porque se tiene que hacer, es una necesidad colectiva. Esto también en base a una condición de salud pública tendría que ser subsidiado. Y tendríamos que emigrar a esa parte de tomar esas decisiones, como se está tomando lo de la gestión de residuos sólidos y demás. También creo que esta parte debemos de ponerla ya en la agenda de los hierros metropolitano. Sí, como el río Santiago, que también es una situación de salud pública. Pues de hecho, por parte de Semadera, ahí está el proyecto de la creación de un parque de la de hierro. Solamente que por parte del municipio nos requieren un terreno con ciertas características para poder hacer, ahora sí ya más se informa el proyecto. Más sin embargo, buscando las áreas que tenemos, pues no hay muchas facturas. Ese es el problema. Y en cuanto a lo que es, por ejemplo, la revisión de lo que son las ladrilleras y si crecen más o si demás, hay un pequeño gran problema. Que nosotros como dirección de ecología somos un área solamente de verificación. Nosotros no podemos inspeccionar, no podemos intraccionar, no podemos hacer, requerir. Entonces nosotros vamos, revisamos, verificamos y podemos mandar el reporte a lo que es inspección. Más sin embargo, es como pérdida de tiempo y ahora sí de control. Porque nosotros mientras pasamos el reporte y ellos van, se hacen movimientos. Entonces... Hacemos la propuesta de que se den la facultad de... Exactamente. ...desacionar, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que se den. ¿Cómo la comisión lo puede subir? ¿Puede subirlo a la comisión al pleno? Para darles más herramientas porque eso se me hace difícil que nomás se perciban o se burlan de ellos. Exactamente. Ah, también. Hay muchos problemas por esa parte porque nosotros solamente... Sí, vamos, cumplimos y revisamos, pero hasta ahí se queda. Porque nosotros no tenemos la facultad de... ¿Pero tuvieran el personal? ¿Tiene una pregunta? Nosotros, este... Lo que pasa es que sería como... Ahora sí que la facultad de hacerlo, los reportamientos como inspección, solamente cuando se hace la verificación en el momento, o sea, con lo que nosotros, el personal que tenemos, que no es mucho, realmente. Y más que nada nosotros, como dirección, lo que nos falta son vehículos también. Porque para todo, para lo que es verificación forestal, verificación en las vivieras, lo que es verificación en obras y demás, contamos con un solo vehículo. ¿Por qué no, derivado de esta plática, por qué no continuamos en la siguiente sesión o en los próximos días que nos hicieran el favor de poder documentar todo esto? Pero especialmente... Es que es muy difícil que el ayuntamiento lo vaya a hacer por sí solo. Realmente no es tan simple que lo vaya a hacer primero por la limitación de predios y dos, los predios que se tienen, que pudieran entrar ahí, no va a dar porque ya hay polígonos urbanos alrededor que les impide el que se pueda desarrollar. Entonces, como eso no es muy sencillo, yo pienso que sí tendríamos que trabajar una especie de foda, de ver todas las oportunidades que da el tenerlos como están y mejorarlos, las oportunidades que se le puedan generar al ayuntamiento, las fortalezas, las amenazas, las debilidades, porque hay muchas cosas que ahí están. Entonces, si mientras tanto no revisamos eso, va a ser muy complicado el que se pueda tomar una decisión adecuada porque incluso el que se les dote a ellos de potestades de sanción a la dependencia tampoco va a resolver el problema. O sea, tal vez lo único que va a hacer es que les va a permitir... Es que el problema que yo veo es que no es de apretar porque igual vas y los apretas y los quitas, pero el problema es que no se trata de apretar porque... Es difícil, pues. O sea, aquí más bien es ver cómo con los elementos que tienen, desde la evidencia, desde la problemática que se ha tenido, haciendo un cálculo incluso cuántos subsidios ha otorgado el gobierno del Estado en el transcurso de los años. En fin, todas las problemáticas es juntarlas y en base a ello, pues hacer un planteamiento formal y planteamiento formal es cuántos otros municipios más tienen ladrilleros. Por ejemplo, los tiene Tlaxobulco, los tiene Tlaxapaque, el Salto. ¿Quién más los tiene? No, 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 no. El Salto tiene nada de su oído. El Salto tiene nada de su oído. El Salto tiene nada de su oído. Bueno, y en ese quién más los tiene es subirlo a la Junta de Coordinación Metropolitana como un diagnóstico y como una... Si Semade tiene ya un preproyecto, un proyecto de cómo hacer un parque ladrillero, bueno, pues es darnos la información y ese parque ladrillero para cuántas personas es. Y entonces empezar a explorar otro tipo de cosas ya con especialistas que nos puedan decir costos financieros y todo para resolver el problema de fondo, pues, porque de lo contrario no creo que se puede hacer. Sí, Mal, no me equivoco. Tlaxobulco es el municipio que tiene ya el parque ladrillero, ¿verdad? Nada más. Sí, la que pa' que estaba en... El stand-in igual que nosotros. Igual que nosotros. Ajá. Nosotros, de hecho Andrea la semana pasada estuvo platicando con gente de la Semade, están interesados en venir con la comisión para platicar ese tema en específico y como dices, Balos, es importante hacer todo un análisis, un FODA para ver las fortalezas, esas debilidades, el ver, pues, cómo podemos, pues, trabajar, aterrizar, socializar, si se llegara a dar, o sea, porque es un tema muy complicado, digo, yo me pongo del lado de las dos partes, entonces, buscar la manera de que sean beneficiados, pues, todos en general. Sí, sí, no sé si tenganla bien que en la próxima sesión que tengamos pudiéramos invitarlos, digo, esta no, la verdad es que la hicimos muy a quemarropa la de hoy para ya poder tener esta información. Ahorita les vamos a mandar, les voy a pasar el oficio para firmarlo también para lo de la petición del apoyo. Yo he estado en comunicación con el personal de la Secretaría de Asistencia Social, efectivamente ya nos lo platicaba Adriana, ahorita todavía se está analizando, porque no nada más se atonaba, son varios municipios a los que les llegó el apoyo el año pasado, de los, eran, fueron 6 mil pesos, creo que sí, ¿verdad? Sí, 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 no, próxima. De los 6 mil pesos aproximadamente, entonces están viendo ahora, pues, cómo sería el apoyo, si se va a dar, cuánto se va a dar, o sea, cómo va a estar el tema, ahorita lo que ya hay, que ya son hechos, es las despensas, pero pues nosotros vamos a hacer lo propio para buscar que llegue, pues el apoyo del recurso económico, no, son estatales, son estatales y se dan a través de lo que es la Semade y el ICCO. ¿Una vez al año? Perdón, para la que no, o sea, esto es para la temporada invernal. Lo que pasa es que dejan de trabajar con la intensidad que ellos tienen, entonces se creen con la vena. Exactamente, la vena del año pasado fue del 17 al 19, de diciembre al 7. Oye, si no me equivoco, Marta Ismendi presentó que se les dé un apoyo también económico de los artesanos. Sí. Sí. En lo que queda, ¿verdad? De hecho, bueno, yo cuando estuve haciendo lo que es el nuevo padrón, yo solicité información a parte, a casa de artesanos, pues para poder integrar, porque se supone que eso no solamente es un padrón de ladrilleros, sino es un padrón de productores de cerámicos y ladrilleros del municipio. Y nunca me entregaron una porque me dijeron que todavía no está actualizado, que todavía no está actualizado. Ya pasó un año y todavía no está actualizado. Entonces, nosotros contamos con algunos artesanos que son muy pocos. Son pocos los artesanos que se acercaron y, de hecho, el año pasado ya les tocó a algunos de ellos que les entregaran apoyo. ¿No qué? Dentro de los mismos ladrilleros. Ahí sí los presentaron. Entonces, ¿puede ser que esa variación pudo haber sido porque juntaron artesanos? No, lo que pasa es que en cuanto a los que se han ido a registrar, dentro de los que se han ido a registrar han ido artesanos. Y esos artesanos están dentro del padrón, pues, porque pertenecen realmente. Entonces, a ellos les tocó que les dieran apoyo económico. Que realmente ellos ni lo esperaban porque no pensaron que también fuera para ellos. Sí, pues, es... Pues, lo de ellos es, ciertamente, son alfaeros, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, por eso. Pero sí contamos con algunos artesanos dentro de... Bueno, a final de cuentas, esta honor sirvió para ver algunas cosas que ir avanzando. Este... Yo tengo los oficios. Los vamos a presentar... De hecho, también le entrego, regidora, lo que es... Ese es el documento que nosotros enviamos a CEMADEP por petición para lo que es la instalación de un reglamento municipal para lo que es productores ladrilleros y cerámicos. ¿Cuántos subsidios entraron la vez pasada? ¿El número? Al final ya no supimos. Se supone que la comprobación era por un poco más de 500. ¿Por qué usted le tiene un poquito? No se ha dado un poquito. Miren, por ejemplo, si lleva cuatro años el gobernador actual y los cuatro años ha dado subsidios y tomamos como referencia el último dato, pues va a gastar casi 12 millones de pesos con la entrega de estos subsidios. Dos subsidios más, pues son 18 millones de pesos. Con 18 millones de pesos sobra para hacer un parque ladrillero. O sea, esa es la razón de la proporcionalidad de los gastos, de por qué tendríamos que evaluar en un proyecto de esta naturaleza el costo y el beneficio. Ponderando la salud pública sin lastimar la economía de unos y de otros, pero ya, quitar los subsidios, pues eso no razonia nada. O sea, se han ido simplemente 3 millones de pesos y... Y realmente gente que, pues de alguna manera no lo merecía. No lo merecía. Porque sí se fueron y llevaron sus documentos. Y hubo gente que se quedó fuera bien aguitados. Pero realmente ni siquiera productores eran. Sí. Entonces, a ellos fueron a los que se les enregan. Y a los que realmente son ladrilleros, ni siquiera se dieron por enterados. Licenciada, una duda. El reglamento es una propuesta hecha por ustedes completamente. No sé si se fijaron que existe ya una nueva reforma de la quemas agrícolas. No sé si lo revisaron para ver si bien implementado lo que ustedes proponen. Es que no incluimos nada de lo agrícola porque realmente no era... En la reunión que yo tuve con los de SEMADER me platicaban que ya estaban integrados todo el tema también de este sector. Ajá. En la reforma de las quemas agrícolas también estaba implementado el tema. ¿Y que es una norma estatal o qué? Sí. Entonces sería revisarlos. Porque de hecho hay una norma para lo que son productores ladrilleros. Ok, la acababan de apenas de aprobar. De acuerdo. Ok. Sí, porque lo agrícola lo manejan de una manera. Y lo de productores cerámicos... Sí, de hecho es conforme a otra norma. Entonces si ya conjuntaron la norma, pues sería bueno que nos actualizara el jabón. Claro, sí. Y ya junto con este reglamento, si nos hace circular esa propuesta... Esos se los hacemos llegar, ¿no? En estos días. Sí, podemos... Puede ser un documento interesante que... Porque como está desde la evidencia, puede haber muchas cosas que a veces los técnicos no ven. Mejor pueden mejorar. ¿Qué piensas? Pero lo que comentabas ahorita sí es cierto. ¿Cuánto nos va a costar? ¿No seis años? Con eso ya se pudiera invertir. Regárgale seis años más. Sí. Mínimo. Pues bueno, que vamos a empezar a... Bueno, no es de ustedes. Ya les tocará otro... Vamos a estudiar. Eso es lo que nos preocupa. Acuérdate, nosotros. Nosotros ya somos pasivos de camis azul. Tienen mis cabezas. Ay, de verdad. Estamos subimos de panes. Oye, de verdad, los tres. Ya se ven. El verde. Ya se fue lo que usted había venido de ver. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Te voy a recordar. Aprovecha el disco que les quedaron. Oye, oye. Está grabado. Te voy a dar dos años hoy. No, no, no. Pues, ¿tienen algún otro tema que quieran tratar con la licenciada? ¿Qué? ¿Qué damos? ¿Una buena información? Me quedé con la inquietud y la propuesta también de lo que comentabas. ¿Cómo ves si, al igual que le pedimos al director de ecología, hay que pedir también a la dirección de la Casa de Artesanos para ver si nos pueden pasar el padrón? Pues, a los ojos que nos ha llegado el padrón y ya con eso nosotros. Sí. Sí, de los demás. Nada más de los de los... Se los entreguen. A lo mismo. O sea, que pudieron como concesión presidenta, tal vez usted. Y hay que invitar a la compañera presidenta de la comisión, tu comadre, la ciudadana Marta de Ismeti, ¿no? Como ponerte la iniciativa para poder, este, computar, pues, sí. Sí. Sí, sí. ¿Es un comadre, no? Sí. Porque de hecho son muchos también los que todavía vienen produciendo... Yo creo que no son comadres, porque a veces se hacen así. Se dan con todo. Hay nada más una vez. Perdón, muchos de los artesanos siguen produciendo... No, con los maldos sí es correcto. No, porque a cada rato no se van. No pelear con hombres, menos con mujeres. No, porque platiquen ellas y ya, no te vas a confrontar. Dicen, no, hazlo nomás a ver si esta realidad es distinto. Sí, hasta seguimos ahí como estamos. A mí por eso me gusta tenerlo frente. No, no, tú agotas la comunicación. Todo el chico para mí. Este, ¿me lo puedo quedar? Claro que sí. Gracias. Sí, bueno, pero casi me hice chiquito. Ahora me dijo, ¿verdad? El día del perro, la mamá me dice, chiquito, no escuchaste. No, 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 no. Pero los partidos, o sea... Ahora me dijiste a ver lo que está contemplado. Échenle ganitas. Está contemplada la constitución, el financiamiento del partido. Entonces es constitucional. Y es parte de la democracia. Sí, pues claro. No he chegado, ¿no? Si se quita el financiamiento. No, 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 pues de cientos. Que fueran de diez. Y si para la reforma electoral, pues va a ser más fácil, no recente su cuenta, ¿no? Sí, claro. Pero aparte, aquí en Jalisco llega más en subsidio estatal que el federal. O sea, es mayor el estatal que se... Sí, aquí... No, aquí, por ejemplo, a nosotros nos llegaban del estado ciento setenta y algo y... Perdón, al federal y estatal trescientos y pico. Ahí tengo yo la... Del referenciamiento a los partidos. No, 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 pero pues obviamente se divide en todos los estados. Pero a Jalisco, a nosotros nos llega mucho menos la partida. O lo que pasa es que ustedes a nivel nacional representan el siete por ciento. Sí, sí. Por eso es que les dan poco. O sea, el único... Ustedes, entonces, a ustedes les llegan más partidas de la federación estatal. O sea, es que el PRI, a pesar de sus mal momentos, saca más votos que ustedes. Ay, oílo. Pero miren, cada vez más menos. Las estadísticas de la última votación estatal emitida... Casi el tránsito por ciento. A ver, pero ustedes son un partido que toda la vida ha existido. Imagínense. Y nosotros vamos iniciando, hemos hecho por el trabajo. Es que volvemos a lo mismo. Ese no es el punto. El punto es que la distribución de los recursos públicos se asignan por las votaciones totales emitidas. Sí, sí. Entonces, ¿cuál se toma como referencia la última elección? ¿A ustedes por qué les llega menos financiamiento? ¿Por qué ustedes sacaron menos votos? No, me queda claro. Esa es la fórmula. Me queda claro. No es otra. Y a nivel local, ¿qué es lo que ocurre? Que la fórmula está... Tiene una ecuación perversa donde ellos lo que pusieron no es una distribución en base a los votos. No. Lo que ellos hicieron es sacar a los partidos nacionales, aplicarles otra fórmula. Y por eso es que ellos se quedan con más dinero. Por eso es una inequidad la que se da. Ese es el punto. Ahí no entra a los 100 votos, ¿hay dinero? No, no, no. No, es una simulación. Lo que sucede es que si ellos... O sea, futuro no sacó más votos que el PRI. Así para terminar... Simplemente... Ellos sacan más financiamiento que el PRI. Hagamos, no sacó más votos que el PRI. ¿Esta es la necesidad de más billetes? Mucho más, tres veces más. Entonces ellos, ¿qué es lo que quieren? Pues que las cosas sigan así, pero no se puede porque la fórmula es inequitativa legalmente. Eso lo hicieron de alguna manera para que tuvieras una fiesta y puedas hacer contrapeso, ¿no? Es una cuestión... Eso lo hicieron... Es una conversación perversa, pues. Eso lo hicieron porque... Eso nunca debió de haber pasado, Alex. Eso lo hicieron porque el que estaba y el que quería entrar querían quedar bien con la gente. Por eso lo hicieron. Sí, pero ya... Con el tema de discurso que nunca iba a funcionar. Ya pasó eso, ahora que vuelvan a... Pues no, pues ya regresaron. Pasa los votos, ¿no? Y bueno, hay que ver si ustedes regresan o que les van a dar. Eso es lo que interesa, porque ustedes los votos se encuentran. Pues si fuera... Tú también, ¿no? Si fuera... Oye, hay que proponernos malo. Eso es lo importante, ¿no? Hay que proponerlo. Ah, pues no lo quieren, porque regresen. Porque la participación... Lo que pasa es que... Claro, aparte si no regresaron. Lo que las personas no comprenden es que el sistema constitucional de partidos políticos se hizo esa distribución precisamente porque ha sido el avance y el desarrollo de la democracia. O sea, no es por otra razón. Por ejemplo, ahorita los que están en el gobierno dicen, ah, lo regresamos. Pues tú no lo ocupas. Pero los que están en la oposición, sí lo ocupan. Entonces generas una inequidad en la participación política y democrática. Inclusive para que hagas actividades, para que la gente... Para prepararte, o sea, para muchas cosas. Un ejemplo que pudiéramos... Para el futuro que puedas formar. Pudiéramos o no estar de acuerdo en muchas cosas, pero voy a poner un ejemplo y yo me acuerdo. Seguramente tú eres más joven que yo, Adriana, pero te vas a acordar. Cuando estábamos en la... Tú no te vas a acordar, tú estabas en otro lado. Pero cuando estábamos en la FEU, se hicieron campañas. Por eso que estabas en otro lado. Estabas en la FEU. Entonces se hacían campañas en aquel entonces... ¿Es el presidente, verdad, de la prepa? ¿Cuatro? En la cuatro. En los años 91 empezó la universidad de manera conjunta y con el IEPC y el Instituto Federal Electoral. Empujar campañas muy fuertes, pero especialmente los valores que se impulsaron de la democracia era la tolerancia. Pues ese era el... Como que de todos, la tolerancia y el respeto eran los más importantes. Tal vez si se acuerdan de su época universitaria. ¿Y por qué se da eso? Porque era impensable en aquella época tratar temas, por ejemplo, de equidad, de igualdad de género. Hoy lo que es, lo que está en la agenda pública, en la discusión pública, en aquel entonces, pues ni siquiera... nos pasaba a nadie por la mente. Sí, lo pueden proponer, pero te juzgaban. Te juzgaban. Entonces era un tema donde habría que pasar primero a la tolerancia para después poner en la agenda pública y en la discusión otro tipo de temas más importantes, ¿no? Entonces, precisamente esa tolerancia y ese respeto, ¿cómo se tenía que dar? Pues desde que los que estuvieran en el gobierno fueran tolerantes con la oposición y entonces la tolerancia tiene que generar equidad e igualdad. ¿Pero cómo se genera? Pues si tú tienes los recursos, si tú organizas las elecciones, si tú sancionas las elecciones, ah, bueno, entonces hay que crear un hábito electoral, hay que crear un organizador de elecciones y hay que dotar de recursos públicos a los partidos para que puedan participar en una democracia frente a la condición de igualdad de quienes sustentan el poder político. Porque todos lo saben, pues la gente lo sabe. Los gobiernos hacen mal uso del dinero público. Y tienes que darle representación a las minorías, no puedes decir, es una minoría. No, y ahora quieren desaparecer. Porque no todas las personas coinciden con el partido de donde está el novio. Esa es la realidad. Tienen que consultar a la madrilla. No te hacer las partes, está difícil consultarla. Entonces, pues ahí si no quieren, le acusé que es el de futuro. A ver, leemos morena, pues que lo echen al parque. Ah, oye, para el parque ladrillera. Oye, de veras, y lo donan. ¿Por qué no platina? Oye, de veras, y lo donan. De veras, y lo manejo. Oye, de veras, y lo manejo. Que legalmente no se puede. Si me me dejaron, ahí está el dinero. Pero como legalmente no se puede, pues no lo pueden hacer. Si lo hacen es un desvío de la salud público. Si hubieran estado enamorado el dinero, Osvaldo, nadie me ha dado el feo, pues nunca me hubiera dado el feo. ¿En qué anduviste? Yo fui presidente de la fe, yo fui presidente en la presa, yo fui consejero, y en este lado, y acá no había dinero, acá tienes que generarlo. Bueno, es que sí había dinero, pero lo tenía Mario y su familia. No, 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 no tenés que generarlo. O sea, realmente. A ver, bueno, no sabes. Sí, de dónde se sacaban el dinero. Pues si sabes, di, ¿no? ¿Qué es otro tipo de poder? Y a lo mejor tú sabes más que yo, pues dime dónde se sacaban el dinero. ¿De dónde hay? ¿De dónde hay? ¿Tantos negocios que estaban ahí? Sí, había muchos financiamientos que nos daban de todos lados, y no eran de... ¿Qué serán? Hasta los colchones nos daban dinero. Existe la FEC. La central camionera nos prestaba autobuses. Ellas 5, primera plus, me los daban gratis y con todo el otro y el chofer, nada más tenía que meter de comer. A donde yo quisiera. Nos daban 500 boletos de las chivas para zona A, B y C y más así. ¿Por qué nos invitaste hoy? Pues yo lo llevaba a veces a casa. Somos chivamal, nos cagón. Nunca me dijiste, chivamal. Oye, de veras. ¿Alguien trae algún otro asunto? Yo creo que tocamos los tontos. ¿No asunto varios? ¿No? ¿Ya? Bueno, pues entonces, si no hay alguna intervención más, les voy a denunciar la voz a la secretaria. Como lo indica la presidenta, hago de su conocimiento que hasta el momento se tiene registrado en el asunto usuario ningún orador. Y pues, el último punto del orden del día es el señalamiento de la, perdón, no, 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 la clausura y este, la señalamiento. Bueno, pues, de no tener inconveniente, se deja abierto el sitio anterior para la siguiente reunión y será poca incluida la presente, siendo las 12 horas con 46 minutos del día 1 de noviembre del año 2022. Gracias. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver si ponen pausa y ya seguimos peleando. Gracias. Gracias. Gracias.